Espera, discúlpame que te joda, yo ya sé que es una cagada para vos esto, pero yo tengo que hablar con vos y necesito hablar de lo que pasó anoche porque estuve todo el día tratando de decirte algo coherente y la verdad que no me sale. Hablemos, por favor, de lo que pasó anoche. Bueno, yo me siento una mierda con Franco. Bueno, yo me siento una mierda con todo el mundo. Me siento una mierda con vos, me siento mal con él, me siento mal conmigo. Los dos nos sentimos una mierda. Me siento pésimo, me siento pésimo, pero ¿cómo hago para sacarme de la cabeza lo que yo sentí anoche? Bueno, está bien, no lo digas. Es que no puedo. Patricia, entendeme una cosa, necesito que vos me digas qué carajo te pasó anoche, pero no me lo digas ahí porque ahí es fácil, decídelo acá. Estoy casada con Franco. No me lo digas. No te puedo ver. ¿No? ¿Entendés que me quiero subir arriba de la moto con vos, irme a la mierda, renunciar a todo, tomar miras lejos y no puedo? ¿Entendés que no puedo? Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo que a vos. Patricia, te pido por el amor de Dios, que me digas que soy una mierda. Que me digas que me vaya, que me saques de tu vida ya. Te lo pido por favor. Tomás. Yo después de que nos besamos, me doy cuenta de lo que quiero. ¿Qué? Estar con vos. Yo quiero estar con vos. Yo me doy cuenta de que soy muy mentirosa. Muy mentirosa conmigo. Que estuve todos estos años, ¿viste? Tratando de creerme algo que no es. ¿No es? No. Y esto no lo digo para que hagamos algo. Lo digo porque no me quiero sentir tan loca. Porque quiero... Ay, quiero ser honesto, ¿viste? Conmigo. Con vos. ¿Con Franco? Yo no puedo decirle esto a Franco. ¿Vos podés decirle? Yo me muero. Ahora sabemos lo que sentimos. Pero no podemos hacer nada con eso. ¿Y qué hacemos? No sé. No podemos hacer nada con eso. Ocho años. Está horrible, ya lo sé. Ocho años. Ocho años, Patricia. Estamos hablando de lo más fuerte que pudo haber habido en la vida de cada uno. Estamos hablando de lo más grosso que pudo haber habido. Son ocho años. ¿Me entendés? Y ahora no sé qué siento. Porque, ¿sabés qué? Hay contradicciones. ¿Cómo no sé? Ahora te miro... Y... Y no sé si en estos ocho años estuve alimentando algo... Que pudo haber sido un amor grosso. Que era un amor grosso. Y ahora ya no sé si es calentura. No sé, no sé... Entendeme. No sé si es la obsesión por lo prohibido que hace que nos atraigamos así. Porque es demasiado fuerte. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Es demasiado fuerte. Sí. ¿Y no será que nos está pasando que es tan prohibido todo... Y que está Franco en el medio que nos vamos a... Que nos morimos de culpa. No sé. Yo me muero de culpa. No sé. Yo te he hecha mierda por eso. ¿Y vos te crees que yo no? No. No sé. 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 Gracias.